Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a una carrera en la cual vamos a poner el motor de este coche a su máxima temperatura Si, esta carrera se trata de ir a velocidad máxima, madre mía, empiezo y llame como algo Se trata de eso, de coger la máxima velocidad posible, porque es una carrera to larga O sea, son 15, uff, chaval, madre mía, como que no se la ha liado Bueno, en fin, son 15 kilómetros, vale, pero es todo en línea recta y todo por una autopista gigante que es por la que vamos ahora mismo Y eso pues, vamos a tener que ir a tope todo el tiempo, ay dios, que hay obstáculos, ay dios, ay dios, ay dios Mmm, se ve ya venir, se ve ya venir desde Cuenca A ver, mmm, estoy por empezar a liarsela a la gente en plan, venga, hasta luego, o sea Porque como vayamos todos, me la juego, 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 me la juego Menos mal que ha salido bien, porque si no, que en realidad ir por ahí abajo es mejor porque Al contactar antes con el suelo o las ruedas, a ver, pues Te pones, o sea, vas más rápido que los que saltan por el aire Yo que mal me explico, por dios, ojo Eh, vale, hay como obstáculos, a ver, este tiene que quitárselo del medio Este lleva un FMJ y los FMJ no me caen nada bien No, ostras, vale, se parece que no le caen bien ni los FMJ ni los Reaper Esa ha llegado arrasando con todo, madre mía, este tío no sabe conducir Vale, a ver, el parquilita es, es que somos un FMJ, un Reaper y un... Mira, yo también voy a hacer la trampita que ha hecho ese hombre Ostras, chaval, vaya tortazo Somos un Reaper, un FMJ y un T20, los que damos en cabeza ¿Cuál será el mejor de los tres? Estamos ahora mismo aquí todo el combo top del juego, eh O sea, están aquí los tres rayos y relámpagos del mundo de los coches en el GTA V En serio, eh, ostras, en serio Es que somos los tres coches que más corren ahora mismo, ¿no? Bueno, el... En realidad el Reaper no sé si corre más que el Pegasio Series y estos coches, no tengo ni idea Bueno, en fin Yo voy a quitar al T20 del medio Dios mío, se ha comido toda la piedra Por mi culpa ¡Ojo! Vale, vale, vale Ya entiendo por qué el tío ese había frenado O sea, ya entiendo por qué había frenado Había frenado porque en realidad saltar el puente ese de un salto es bastante difícil Vale, chicos, se complican, eh El FMJ ese va primero Y... Libera estuvo a pillar A ver Vamos Uy, el salto que mal Contra la valla no, por Dios A ver, en realidad el Reaper la velocidad máxima es similar, ¿no? Pero el que va primero se supone que va más lento siempre 28 puntos de control para el final de la carrera Pillaré al FM Es que debería haber pegado el tortazo al FM No al T20, tío Es que soy retrasado Ojo, cuidado Ojo, cuidado No me jodas, eh Uf, tío Me he llegado a chocar contra el cartel y me cago en todo Vale, lo tengo aquí delante Lo tengo aquí delante y me siguen Nada, nada Esto va a haber salseo antes de que termine la carrera No rayéis Que aquí se va a liar parda Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida Tío, este coche es como muy pesado ¿No lo notáis, tío? Madre mía Me va a caer encima Me va a caer encima Vale, este ya lo tengo pegado Qué guapo el FM este, tío En plan así verdecito Vale Uf, me la lían, eh Ese T20 al cual se la lié antes Por eso me la he liado Está rencoroso Vale, a ver Necesito el rebufo de esta gente Porque si consigo el rebufo de esta gente Puedo pillar al primero Vale, este salto aquí Vamos a hacerlo lentito Quería hacerlo lentito Para que justamente no pasara eso Pero bueno En fin, no pasa nada Estoy en la mierda, eh Estoy en la mierda, tío Me he comido el cartel O sea, pero además De boca, eh Es que creo que no te puedes comer ese cartel De una mejor manera Con un coche Ha sido un plan perfecto Me lo he comido con patatas En fin, no pasa nada En serio, no pasa nada Tranquil Eh, 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 eh Eh, eh, eh No, no, no Esto me pasa por hacerlo rápido Si lo hiciera lentito, ¿sabes? De verdad es que soy muy tonto Es que soy muy tonto Te lo prometo Vale, falta poco Cosas buenas Que tengo aquí detrás de este coche El cual seguramente no me la va a liar Espero Vale, vale Buena gente, buena gente Buena gente, buena gente Vente, 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 vente Vale, vale Se va a liar, eh Mmm, vale Lo he rozado un poco en el aire, pero Uh, aquí se va a liar Pardo Vale, vale Se lía, se lía, se lía Voy tercero Vale, aquí tengo el tabinita El cual se la lia antes Espero que el karma no obtuve Y falta muy poquito punto de control Se va a liar, se va a liar, se va a liar Se va a liar Uy, me la quería liar Me la quería liar Me la quería liar Es desgraciado Menos mal que le he frenado en la cara Y se la ha pegado O sea, ¿habéis visto? Menos mal que he frenado Se la ha pegado porque le he frenado Ostras, en serio Me siento ahora mismo súper inteligente Me siento ahora mismo De verdad El mejor jugador de carrera del mundo entero Madre mía, cómo se la ha liado Vale Ostras A ese no quería liarsela en realidad Venga, ya la se la ha liado, viste Y ya me marco el triplete Ojo Tor triplete, tor triplete A tomar por saco Y me quedo yo solo O no, porque viene otro por ahí No, no, se la ha liado a todos, chicos Soy el mejor del mundo Madre mía Todo el triplete que me he marcado, eh Te quedas loco, primo No, me van a pillar Es que me van a pillar Sí, sí Faltan 10 puntos de control solamente Pero me van a pillar Porque están esos dos súper juntos Y además vienen a por mí flechados, eh Vienen a por mí, vamos Como si no hubiera un mañana Madre mía Esa gente me va a pillar ya Se están pillando el rebujo a tope Y faltan Sí, faltan solamente Mira, mira, si es que lo tengo yo encima Faltan 7 puntos, eh Voy a ver yo Cómo me las apaño Ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Vale, 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 vale Ahora es cuando tengo que pillarle Ahí está Ahí está No, 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 no Hijo de su madre Hijo No, me lo merezco Me lo merezco No rayéis que me lo merezco O sea Me lo merezco al 10% Vale, única opción que tenemos Es que echar a alguien entre ellos Y que llegue yo como un maquineras adelante Si no es que ya faltan muy poco Faltan 3 puntitos Por favor, liarosla Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor Por favor No se la lían, ¿a qué no? Ni de coña No se la van a liar ni de coña Ni cago en mi vida el karma Como siempre actuando ¡Ostras! Se la han liado en el salto Ay, ay, ay Vale, voy a intentar hacer un poco Vale, no No voy a hacer la trampita Porque hay que saltar por encima de esto Hay un tío ahí que se la ha pegado Bueno, al menos creo que voy a quedar segundo Sí, la meta está ahí Y voy a quedar segundo, chicos Pues nada Aquí está el primero Que me ha ganado en Tomicara No, se la merecía Era el del T20, tío Era el del T20, macho El karma, chicos El karma como siempre actuando, tío ¡Qué asco! Bueno, en fin, pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like En favorito si os ha gustado Seguidme por Twitter, por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!